¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una lección más sobre el mundo de Pokémon Y es que directamente, bueno pues ya sabéis que el martes se acabó un evento así decirlo de canto Y os vengo a traer un poquito como se están quedando ahora mismo las incursiones en Pokémon GO Y en la actualidad como estamos hasta ahora mismo porque si no es un lío Seguro que tendréis un lío, ya no sabéis si sale Latia, sale Latios o si sale otro Pokémon legendario Así que os vengo a traer un pequeño vídeo resumen para así llamarlo Para explicaros un poquito como estamos hasta ahora mismo de legendarios que nos aparecen Y como quedan las incursiones Ya que por supuesto la finalización de este nuevo evento Ha estabilizado para así llamarlo A los Pokémon que protagonizan esta nueva mecánica de Pokémon GO Ya sabéis que el pasado martes 17 de abril El juego para móviles Pokémon GO Se ha despedido de uno de sus eventos más activos Directamente ya sabéis concretamente La celebración en olor a la región de canto Dio por finalizado su festejo Cambiando la frecuencia de estas apariciones de Pokémon Así como otra de sus novedades Una de ellas se localizaba en las incursiones Ya sabéis una de las mecánicas más utilizadas Por aquellos entrenadores que juegan en compañía De esta manera los jugadores ya no encuentran tantos Pokémon de primera generación En estos combates que podrían estar ante un tiempo de estabilidad lejos de cambios Es por ello por lo que directamente he decidido hacer un vídeo resumen Para ver un listado con los jefes ordenados por nivel en estas incursiones Las incursiones de nivel 1 Ahora mismo tenemos a Magigar, a Swablu, a Suplet Esto es en Europa y en Asia Mientras que en América y en África serán Dusclos Y luego tenemos a Snorud En las incursiones de nivel 2 Tenemos a Executor, a Misdrabus, a Snizzle, a Sableye O Sablai, como hay que llamarlo Y Magwai Y luego en las incursiones de nivel 3 tenemos a Machan, a Angengar, a Jinx, a Pinsir En América y África A Granbull tenemos en Europa y en Asia Y luego tenemos a Pailorwain Y luego en las incursiones de nivel 4 ya tenemos a Hondum en Europa y en Asia Y en América y en Asia tendrán también a Tiranitar, a Ron Absor y a Walrein Mientras que ya sabéis las incursiones de nivel 5 Tendremos a Latius en América y en África Y Latias en Europa y en Asia Ya sabéis que este dúo, por así decirlo, de dúo E.O.N. Creo que se llaman así, de esta tercera generación Ya sabéis que son Pokémon de tipo Dragón y Psíquico Y son introducidos en la tercera generación en Hoin, como ya sabéis Llamados, ya sabéis, como Pokémon adelantados Porque desde la sexta generación ambos pueden mega evolucionar a Megalatios y Megalatias Originalmente, ya sabéis, eran conocidos como Pokémon errantes Debido a que los videojuegos no se encuentran en su estado salvaje Quietecitos en un determinado lugar En Pokémon GO todo se desarrolla en estas famosas incursiones Aunque en esta ocasión de manera regional Mientras que Latios se encuentra disponible ahora mismo en América y África Latias no está en Europa y en Asia hasta el próximo 8 de mayo Fechas, ya sabéis, fechas a partir la cual ya se intercambian las posiciones hasta el 5 de junio Dando así finalizado el evento Os quería traer un pequeño como vienen siendo los Pokémon que hay en esas incursiones Por si os falta alguno, si queréis conseguir alguno en especial Os faltan caramelos, os faltan cualquier cosita Para que lo sepáis como ahora mismo os está quedando el juego un poquito más estabilizado Ya sabéis que tenemos hasta el 8 de mayo para conseguir en Europa y en Asia a Latias Mientras que en África y América tenéis Latios Y luego el 8 de mayo cambiarán automáticamente y será al revés Europa y Asia tendremos a Latios Y luego en América y África tendréis a Latias hasta el 5 de junio del 2018 Que luego pues seguirá lanzando más nuevas incursiones Y más nuevos legendarios a estas famosas incursiones Así que no me quiero alargar nada más Solo os quería traer un pequeño video resumen De cómo está ahora mismo el juego Cómo se ha ido estabilizando Ese evento ya se ha acabado el martes 17 Y bueno pues os quiero alargar nada más Solo quiero que os divirtáis disfrutando de este pedazo de juego Pedazo de saga Capturar muchos Pokémon Y nos vemos en los próximos videos ¡Hasta luego!